Hoy Dockly 3 sin un wireless charger. Creo que es el tercer cargador inalambrico que me compro, no es que los anteriores se hayan roto sino que los utilizo en diferentes ubicaciones. Oficina, dormitorio, salón. En este caso lo compré para poder cargar todos mis dispositivos Apple en un mismo cargador. Me refiero al reloj, a los auriculares y al teléfono sin tener que utilizar varios enchufes. Cumple perfectamente con su función, pues como se puede ver en el video que acompaño en esta opinión, cargo simultáneamente los tres dispositivos sin problema. Otros cargadores que había comprado anteriormente sí que me habían dado problemas al cargar el reloj ya que utilizaban un cargador inalámbrico incorporado y no funcionaba del todo bien. En cambio en este caso el cargador que se utiliza para el reloj es el original que viene en el reloj cuando lo compras. Y el cargador trae un huequito donde tú metes el original. Así estás cargando el reloj con el cargador original. Belkin base de carga Powerhouse para Probe la máxima potencia de carga aquí para el iPhone, 7 y medio vatios, y el reloj, y permite cargar el iPad, al menos el Mini 5 y el Air 3. Los tres a la vez punto para el iPad no es rápido, pero prefiero la carga lenta porque conserva la salud de la batería, su longevidad. Lo peor para las baterías son, las sobrecargas, suelo cargar hasta el 80% solamente, las descargas profundas, no dejo que descargue por debajo del 30%, así que del 30% al 80% tengo solamente la mitad de autonomía, el 50% y sobre todo, que pase el tiempo cuando está descargada. También suelo cargar a intervalos, no dejando que el proceso de carga caliente la batería, punto he regalado varios, todos de color blanco, que se ensucia menos que el negro, como le pasa también al Omepod. Con un iPhone 11 con funda original de silicona han aparecido unas manchas de color marrón en este Belkin, que seguramente es del calor porque no se quitan limpiando, punto hay un modelo nuevo muy parecido. Belkin Mixit, base dock de carga Me parece que tiene un diseño muy agradable que además si tienes Mac en casa mantiene el diseño metalizado. El soporte del conector baila un poco, por eso no se lleva la quinta estrella. Aún así el móvil encaja a la perfección y no baila nada. Para soltarlo del dock necesitas las dos manos, una para coger el móvil y otra para sujetar el dock y no llevártelo con el móvil. Se puede enchufar el móvil con la mayoría de las carcasas puestas. Aún así me he encontrado una, que cubre toda la parte de abajo del móvil, con la que no puedo enchufarlo al dock. Glow cargador inalámbrico rápido, 3 en una estación. Me encanta, punto buscaba un soporte para poder cargar el iPhone, el iWatch y los AirPods juntos, ya que no siempre disponía de cables suficientes, y si los tenía era un lío brutal, punto pues lo he encontrado. Había probado otros soportes con carga inalámbrica, pero dejaban de funcionar o se calentaban, punto este, aparte de ser súper pequeño y ocupar poco espacio. No necesita de cables adicionales para el reloj o los auriculares, con el mismo cable del soporte lo carga todo, punto el sistema de luces te informa de todo, dos puntos, luz verde, se enciende en cuanto conectas el soporte, y también cuando los dispositivos ya tienen la carga completa. Círculo azul grande luz azul, cuando el soporte no tiene ningún dispositivo cargando, en modo espera. Círculo azul grande luz verde azul en modo intermitente, hay algún error, o el dispositivo está mal conectado o el soporte no lo reconoce. Lo mejor, y lo que más me gusta, es que tiene un botón, táctil, que te permite apagar la luz.